1, 2, 3, let's go! 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 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! 2, 3, let's go! 1, 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 2, 3, let's go! 2, 3, let's go! 1, 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 2, 3, let's go! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así terminamos la tarde del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video de Aventuras con los Pais.